hola soy lorenzo y esto es atareado con linux episodio número 625 no te vayas si has leído el episodio el título del episodio del podcast no te vayas todavía espera un poco espera un poco que te cuente todas las posibilidades que tiene esto y no pienses que se trata de algo que está destinado única y exclusivamente a administradores de sistemas ingenieros informáticos devops desarrolladores de software nada de eso todo lo contrario bueno probablemente si esté destinado para eso pero verás que realmente es bastante sencillo de utilizar y sobre todo que tiene muchas más posibilidades de las que podrías pensar inicialmente y es que vamos a combinar la posibilidad las posibilidades que nos ofrecen github actions con nuestra imaginación para poder llegar a cuestiones que no te habías imaginado en ningún momento y es que esto de las github actions le puedes sacar mucho partido y no solamente que le puedes sacar mucho partido sino que además puedes externalizar parte de las cosas que haces en tu propio equipo para que directamente lo haga github cuando tienes que tener un equipo que esté haciendo determinadas operaciones por ejemplo bueno en este caso sí que es de desarrollador de software que sería compilar algo esto se lo puedes delegar para que lo compile directamente github actions igual que te digo eso puedes hacer cualquier otra cosa que te puedas imaginar cualquier cosa incluso y empiezo por ahí simplemente algo tan sencillo como alojar tu propia página web si ya me dirás que esto en muchas ocasiones lo puedes hacer pero en la mayoría de los casos todos los casos que he visto hasta el momento lo que hacen es hacen la conversión de los archivos markdown o de los archivos como estén a la carpeta pública en tu propio equipo bueno pues precisamente con las github actions lo único que tienes que hacer es subir tu artículo directamente a github y de esa manera se publica esto es algo parecido a lo que ya implementé con alberto del podcast papa friki en el que bueno pues él lo único que tiene que hacer es subir su nueva bueno él no tiene que hacer realmente nada realmente lo único que tiene que hacer es subir a archive.org su archivo mp3 y con eso se desencadena la magia y le crea una nueva entrada en su podcast bueno pues con las github actions también puedes hacer algo similar bueno realmente podrías hacer exactamente lo mismo sin embargo en el caso de alberto lo hace con gitlab y en el caso de las github actions se hace con github así que pues esto es un poco de lo que te voy a hablar porque realmente estoy muy emocionado ahora a continuación te contaré por qué realmente estoy tan emocionado pero sobre todo quiero que te quedes un ratín un ratín para que veas todas las posibilidades que tienes aquí así que nada más vamos directo salturrón vamos al episodio número 625 antes de meterme y contarte un poco esto de github actions que es exactamente te voy a decir por qué estoy emocionado y por qué tú también deberías de estarlo bueno te he contado una operativa que es por ejemplo publicar tu página web simplemente tú tendrías que subir tu archivo markdown del nuevo artículo que quieras publicar en tu página web lo subirías a tu sitio a github y github ya se encargaría de hacer toda la magia y toda la magia sería pues desde crear el convertir el archivo markdown en un archivo html y a partir de eso generar el feed correspondiente etcétera etcétera y lo mismo que te digo esto te lo puedo decir de un podcast y luego te contaré otras cosas más pero no solamente estoy emocionado por esto también estoy emocionado por otra cuestión y es que por ejemplo yo los docker files que hago actualmente las imágenes docker que genero para todo el rollo de docker bueno pues estas imágenes las subo a un repositorio que se llama docker hub pero para esto previamente lo que tengo que haber hecho es generar yo la imagen en mi propio equipo bueno pues con las github actions me olvido exactamente de esto lo único que tengo que hacer es subir el docker file sin hacer nada más a mi repositorio de github y github se encarga con las github actions de crear un docker file perdón de crear la imagen y alojarla directamente en github esto es muy interesante sobre todo porque a partir de ahora muchas de las imágenes que puedes descargar de todo lo que voy haciendo las vas a poder descargar de github actions bueno de github en lugar de docker hub por la comodidad que me representa aunque también te tengo que decir que si quisieras alojarlas en docker hub no tienen ningún problema porque también puedes crear la imagen y subirla directamente a docker hub no solamente es esto hay muchas de las aplicaciones que he ido desarrollando durante este tiempo que están alojadas en repositorios de launchpad en repositorios de ubuntu en ppas las conocidas ppas vale que es lo que pasa que yo esto ya te lo he contado en algún que otro episodio del podcast lo que estoy haciendo es como ahora tengo una máquina que es una máquina con arch en linux tengo que generar la imagen mejor dicho tengo que generar el archivo de la aplicación que haya hecho para ubuntu la tengo que generar en un contenedor docker porque yo no tengo ubuntu en mi equipo bueno pues de esto ya me puedo olvidar porque directamente lo puedo hacer también a través de la GitHub Actions o sea que imagínate el poder que tiene voy a darte unas pequeñas pinceladas de que es esto de GitHub Actions te voy a contar un poco como va sobre todo quiero que te quedes con el asunto de que es algo realmente sencillo aunque pueda parecer inicialmente complejo realmente es súper sencillo y también para que explores un poco todo lo que hay en el marketplace de GitHub y esto te lo contaré más adelante pero que es esto de las GitHub Actions bueno pues ni más ni menos que son es una herramienta las GitHub Actions es una herramienta que está integrada dentro de GitHub y que te permite automatizar personalizar y ejecutar determinadas operaciones en tus repositorios de GitHub y ojo que no solamente en tus repositorios de GitHub quiero decir tienes que tener un repositorio pero te voy a dar una idea por ejemplo tú tienes una serie de URLs tú tienes una serie de feeds que te gustan feeds incluso te voy a decir tú tienes una serie de feeds de podcasts que te interesan bueno podrías crear tu propio feed a partir de los podcasts de otras personas combinarlos en un solo sitio para consumirlos de un solo sitio incluso con un poquito de arte lo que podrías hacer es quedarte por ejemplo con las 15 últimas entradas de cada uno de esos archivos de cada uno de esos feeds esto lo puedes hacer con las GitHub Actions o sea imagínate el poder que tiene como te decía tú realmente para lo que está hecho es que tú subes un repositorio subes una serie de archivos a un repositorio de GitHub a un lugar donde quedan todos esos archivos y en base a una serie de eventos que se producen cuando tú subes los archivos se pueden desencadenar una serie de workflows una serie de trabajos esto lo puedes hacer por ejemplo cuando subes un archivo directamente se desencadena un evento que es un push bueno pues en base a ese evento tú puedes decir bueno pues quiero que le pongas una etiqueta por ponerte algo pero no solamente tienes este tipo de eventos también tienes que puedes programar que todos los días se ejecute una determinada acción a una determinada hora por ejemplo lo que te estaba contando anteriormente de los podcasts puedes decir que te genere ese feed reuniendo varios podcasts a las 3 de la madrugada y eso todos los días interesante ¿verdad? esto es algo similar como te estaba diciendo a lo que hice con el podcast de Papafriki con el podcast de Alberto el podcast de Alberto se genera de forma automática todos los días ya te digo que el podcast o sea en GitLab lo único que hace es todos los días mira si en archive.org Alberto ha subido un nuevo archivo un nuevo mp3 y en caso de que lo haya subido se desencadena el evento de generar el nuevo feed aquí sería exactamente lo mismo programaríamos para que todos los días se genere un evento o sea se genere mire en archive.org y en caso de que haya un nuevo archivo te genera un nuevo un nuevo feed así de sencillo respecto a los workflows ¿qué es un workflow? bueno pues un workflow es la pieza clave que hay detrás de un GitHub Actions básicamente es un proceso automatizado que se compone de diferentes jobs de diferentes trabajos y cada job se compone a su vez de diferentes pasos o steps como te decía anteriormente todos estos jobs se ejecutan cuando se produce un determinado evento todos esos flujos de trabajo que puedes tener varios los tienes o los puedes tener dentro de o los tienes que tener mejor dicho dentro de un directorio de tu repositorio que sea github barra workflows y allí pues en base a determinados eventos pues como te decía anteriormente se desencadena puedes incluso relacionar diferentes jobs entre sí de manera que en general los jobs se ejecutan de manera secuencial pero tú puedes definir que uno de los jobs depende de otros jobs y hasta que ese job inicial no se ha realizado no se ha ejecutado no se ejecutan el resto evidentemente con todo esto que te acabo de decir de los jobs de los steps de los workflows pues ya te habrás hecho una buena empanada y estarás diciendo ya está este hombre dándome otra vez espera espera que claro tú puedes hacer tu workflow desde cero pero hay una cosa muy interesante que es el marketplace es decir github dispone de un lugar de un market de una tienda donde puedes encontrar centenares o miles de workflows que probablemente se adapten más o menos a tu flujo de trabajo a lo que tú quieres hacer por ejemplo puedes encontrar workflows puedes encontrar acciones que generen un podcast creen y actualicen una lista de youtube publiquen vídeos en youtube suban tu podcast a youtube o de youtube a spotify de spotify a youtube actualicen un hist que es un trozo de código con tus canciones preferidas de spotify publicar un blog con hugo enviar notificaciones a telegram notificaciones de las que sean imagínate te voy a poner otro ejemplo imagínate que todos los días a las 3 de la mañana por ponerte o a las 6 de la mañana quieres que te llegue una notificación a tu telegram que te diga el tiempo esto lo puedes hacer combinando haciendo un poquito de trabajo es decir haciendo un poquito de operación lo puedes hacer y de la misma manera igual que puedes publicar en telegram puedes publicar en otras plataformas como por ejemplo matrix esto lo puedes hacer en base a eventos que se produzcan por ejemplo cuando subes algo a tu repositorio o simplemente como te digo cuando tú lo programes todos los días a las 3 de la mañana envíame un mensaje a mi telegram bueno visto un poco esto que beneficios y retos he ido encontrando con esto de las Geek Adoptions bueno lo cierto es que lo primero es el tema de la automatización yo es que cualquier cosa que tenga la palabra automatización me flipa cualquier cosa que la pueda hacer un automatismo y no la tenga que hacer yo es para mi lo mejor que puedo hacer así por ejemplo tengo un proceso que todos los días mira si se ha publicado un nuevo una nueva versión de telegram y en caso de que se haya publicado él se encarga de actualizar el repositorio que tengo yo de Ubuntu donde puedes instalar telegram directamente desde ese repositorio así de sencillo sin calentarte la cabeza esto que actualmente lo tengo puesto en un servidor con un cron que todos los días está mirando a ver si hay una nueva versión esto lo puedo hacer directamente con una Geek Adoptions igualmente imagina que tienes un pues eso por ejemplo todas las mañanas que te envíe que situación meteorológica te vas a encontrar a lo largo del día esto también lo puedes hacer en mi caso particular como te contaba anteriormente pues lo primero y fundamental va a ser quitarme toda la gestión de las imágenes que tengo yo de manera que todas esas imágenes se generen de forma completamente automática y estén disponibles directamente desde los repositorios de Github o directamente desde Docker Hub esto lo tengo que ver y luego también pues por supuesto la generación de imágenes para por ejemplo My Weather Indicator que recientemente lo he tenido que actualizar por un error debido a una dependencia que ya no existe en Ubuntu 24.04 bueno pues debido a esto claro ya te he dicho anteriormente he tenido que levantar un contenedor Docker descargar todas las dependencias hacer todas las operaciones y luego subirlo al repositorio bueno pues esto ya no lo tengo que hacer yo esto lo puedo hacer directamente sin calentarme nada la cabeza utilizando las Github Actions o sea el siguiente que voy a hacer y el siguiente que me voy a quitar dicho esto bueno no solamente puedes subir imágenes Docker no solamente puedes subir como te digo no solamente puedes hacer relaciones externas también puedes subir a otros repositorios como pueden ser repositorios PyPy repositorios Maven repositorios de Docker Hub en fin puedes hacer un montón de cosas y luego aparte eso está el tema este de la integración continua es decir los test y todo este tipo de cosas que bueno eso ya lo dejaré para más adelante cuando vaya profundizando en el tutorial que te contaré al final del podcast ¿qué inconvenientes he encontrado? bueno pues los inconvenientes han sido primero la curva de aprendizaje no por nada sino porque son 4 o 5 conceptos nuevos que no conoces pues no conoces el concepto de workflow no conoces el concepto de job de step no conoces las dependencias y sobre todo no conoces el tema del marketplace hay una gran cantidad de acciones que puedes utilizar en tus propios workflows sin tener que desarrollar nada y esto es importante conocerlo respecto a la curva de aprendizaje inicial en el momento que dominas esos 4 o 5 conceptos las cosas van mucho más rápidas en el momento que sabes que puedes utilizar bash dentro de tus acciones la cosa va mucho más rápida en el momento que sabes que puedes utilizar acciones de otros dentro de tus pasos la cosa va mucho más rápida o sea que el concepto inicial tiene un poquito de como te diría de muro de entrada pero en el momento que lo atraviesas va todo más rápido claro va rápido mientras estás haciendo workflows más o menos sencillos cuando vas complicando un workflow cuando vas creando workflows con distintos jobs donde cada job depende de otros jobs pues la cosa ya va cogiendo un cariz bastante más complejo y luego el siguiente es los tiempos de ejecución evidentemente cuando vas haciendo workflows cada vez más complejos pues la cosa se va alargando pero te voy a decir una cosa y es que es mucho más rápido crear una imagen en github que hacerla en tu propio equipo y lo mismo te puedo decir de las compilaciones crear la compilación de un paquete va a ser mucho más rápida hacerla en tu equipo digo perdón en github que en tu equipo dicho esto algunos consejos útiles después de los de lo que te he dicho lo primero es cuando empiezas con esto de la github action empieza muy simple muy sencillo empieza de 0 a 100 pero en pasitos muy cortos y no hace falta que si quieres hacer un workflow donde realizas toda una serie de operaciones llegues al final sino que ves paso a paso haz la primera acción ves como se desencadena añade una acción adicional un paso adicional luego otro paso luego vas comprobando que es lo que va sucediendo todo esto lo puedes hacer luego siguiente el siguiente de los consejos útiles es explora el marketplace y esto te lo digo porque muchas de las pasos que quieres hacer vas a intentar hacerlo mediante scripts en bash y hay alguien que ya lo ha hecho aprovechate el trabajo de otro las cosas como son también te voy a decir una cosa y es que y esto no te lo he contado antes muchos de los pasos que o muchos de los jobs de los workflows de las acciones que hay por ahí tienen la mala leche de que se van a quedar desactualizadas porque creo que esto tuvo en su momento mucho auge mucha mucho interés pero poco a poco se ha ido perdiendo el interés y la gente no lo mantiene con lo cual en breve quedará obsoleto esto hay que tenerlo en cuenta bueno dicho esto por supuesto como habitual lee la documentación y ejemplos sobre todo ejemplos porque leer la documentación bueno y luego evidentemente no pongas los credenciales en claro en todos tus scripts esto no hace falta ni que te lo diga y luego como recursos evidentemente la documentación oficial de github y el marketplace pero te voy a dar otro recurso que no vas a encontrar en ningún sitio porque todavía no está y es que ya te he dicho que esto me ha gustado muchísimo y me ha gustado tanto que tengo como objetivo sacar un tutorial un tutorial de 4, 5, 6 capítulos en los que empezar de cero contarte cuáles son pues un poco los conceptos básicos para hacer tus propios workflows dar las primeras pinceladas crear los primeros workflows y hacer cosas cada vez más complejas esto es lo que quiero hacer y lo quiero hacer porque ahora mismo me hace falta para otros temas lo quiero hacer porque quiero quitarme encima todas aquellas operaciones que puedo delegar directamente en github y lo quiero hacer porque creo que es muy interesante para ti por ejemplo otra cosa que se me acaba de ocurrir es que podrías a partir de documentos en types generar directamente el pdf el pdf generado a partir de types es decir tú cada día vas subiendo tu capítulo el capítulo del libro que estás escribiendo lo subes directamente a a github y github con tu flujo lo que va a hacer es crear el libro en pdf brutal ya te digo que estoy muy emocionado porque ya has visto todas las posibilidades que te ofrece con lo cual lo primero es olvídate de que esto es una herramienta para desarrolladores de software para ingenieros para administradores de sistema olvídate olvídate porque muchas de las cosas que puedes hacer las vas a poder hacer con muy pocos conocimientos las vas a poder hacer utilizando las acciones desarrolladas por otros las vas a poder hacer leyendo documentación muy básica o sea que ponte eso como principio y luego no te ciñas única y exclusivamente a lo que hay en tu repositorio abre mucho más la mente y piensa todas las opciones y todas las posibilidades que hay así que nada esto es un poco lo que quería contarte ya has visto que ando muy emocionado un poquito por darle una vuelta simplemente te he contado qué es lo que es github actions un poco lo que son los workflows qué cosas puedes hacer mis primeras impresiones de los github actions algunos consejos útiles y sobre todo que lo disfruten muchísimo porque yo estoy convencido que lo voy a disfrutar y nada más recordar bueno sí algo más recuerda una valoración o mejor ya te lo digo directamente bueno acuérdate que está el atareado.es barra que si me quieres dejar tu opinión o mejor dicho qué es lo que te gustaría encontrar en esta nueva temporada de atareado.es si quieres o te interesa mucho el tutorial sobre github actions o incluso si te interesa alguna cosa en concreto de lo que te he dicho en el podcast me lo dejas allí atareado.es barra que luego por supuesto un comentario en Spotify me vendría fantástico más que nada para dar a conocer esta plataforma valoraciones en YouTube bueno lo que te digo siempre por recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde vas a encontrar fantásticos podcasts puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales entrando en feedpress.es bueno mejor dicho entrando en win tablet info y buscando sospechosos habituales mejor dicho entrando en telegram t.me barra sospechosos habituales no barra win tablet info madre mía como me oiga este hombre me va a matar y por último ah sí recordarte que puedes entrar en el grupo de atareado con linux y disfrutar del mundo de las github actions también ahí simplemente entra en t.me barra atareado guión bajo com guión bajo linux y nada más ya está ya no digo nada más recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con linux y en este caso con las github actions mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo lunes hasta luego un saludo